... Para los micros de Balonatierra con Javier Escudero, entrenador del Fútbol Arada B, bueno, habitar la sorpresa de la jornada. Sí, bueno, en el fútbol ya se sabe que las dinámicas a veces no importan. Nosotros venimos con una dinámica negativa de resultados, ellos son un equipo que está arriba y además son un gran equipo y lo han demostrado, pero el resultado sí, sorprendente, pero yo creo que merecido. Es el cuarto partido en el cuerpo técnico como entrenador del Fútbol Arada B. Imagino que cuando llegaste tenías que levantar el ánimo de un vestuario de caído. Bueno, hombre, nosotros nos encontramos un equipo en puestos de descenso y sobre todo con una racha negativa de resultados y una dinámica negativa y lógicamente un vestuario desmoralizado, pero no hundido. Es un grupo joven con mucha fuerza, muchas ganas y, bueno, pues a base de hacer buenos partidos, porque hoy hemos ganado, pero no es el mejor partido que hemos hecho de momento. En Aranjuez yo creo que hicimos mejor partido todavía y no conseguimos la victoria, pero el equipo se ha ido reforzando y ahora mismo, anímicamente, pues estamos intentando recuperar a la gente y se está recuperando y todavía yo creo que tenemos mucho que decir en el campeonato. En relación al partido, bueno, habéis demostrado unas armas, ha hecho un buen partido Sergio, por ejemplo, por la banda, muy serio atrás Zully, por ejemplo, o sea que al final hay individualidades que son destacables. Sí, bueno, yo principalmente destaco el colectivo, todos han estado bien, además con mucha solidaridad con el compañero, mucho trabajo, mucho esfuerzo, Sergio ha estado bien, claro que ha estado bien, otros compañeros también han estado bien y además con una idea de juego que nosotros traíamos hoy que el equipo ha entendido muy bien y lo ha llevado a cabo. Bueno, con estos tres puntos, bueno, estáis a siete de la permanencia, o sea que el objetivo todavía es alcanzable. Sí, el objetivo es difícil y lógicamente nosotros vamos a competir para conseguirlo, pero el equipo tiene la idea, y así lo hemos transmitido nosotros, de competir cada partido al máximo y nosotros ahora mismo no pensamos en hay que salvarse como sea, no hacemos cábalas con resultados, ahora pensamos, vamos a disfrutar hoy de esta victoria, lógicamente, hoy y mañana, y el martes ya hablar del URJC, ya hablar y a preparar el partido del URJC, que es el del domingo, y así vamos a ir paso a paso. Por último, hay dos escalones entre el primer equipo y vosotros, y además las situaciones son bastante distintas, ¿alguna relación con Mere? ¿Te pregunta por jugadores? Sí, Mere está implicado con nosotros, y claro que me pregunta, y tenemos buena sintonía entre primer equipo filial y el resto de categorías, lógicamente luego el fútbol son resultados, y bueno, pues hay un equipo que es el primer equipo que va muy bien, y nosotros pues estamos en una posición en la tabla más incómoda, pero somos un equipo de formación que está dando futbolistas al primer equipo, y que bueno, que aún queda temporada, y en ese sentido, bien, el club, bueno, pues intentando que no descendamos nosotros, pero el club está haciendo las cosas bien. Muchas gracias y enhorabuena por la victoria. Gracias, gracias a vosotros.